Coloco un arquero para matar la reina y hacer daño a la torre, pero se distrae con ese gigante eléctrico, tiro un mago eléctrico, una bandida y consigo defender sin problema. Ahora aprovecho para contraatacar ya que tengo ahí las tropas vivas, tiro un ariete, consigo que la bandida atasea a torre y aquí aprovecho que tengo vivo el mago eléctrico para seguir metiendo presión, tiro un fantasma. El rival se activa torre, pero no importa porque su torre ya está prácticamente tumbada. Aquí tiro un peca para defender ahora a su gigante eléctrico, pero me tira otro gigante con espejo, la típica jugada de jugador de gigante eléctrico. Así que bueno, no queda otra que vender la torre, tumbo la suya, el tumba la mía y hacemos un torre por torre. Vale, aquí tiro un fantasma ahora para matar su reina y sigo metiendo presión. Me tira un gigante que no es demasiado bueno, tira ahí un rayo también, pero finalmente ese gigante pues no llega nada. Aquí le presiono con una bandida, tira un arquero que es muy bueno porque daña la torre, ya se queda hechizo, así que tiro descarga, puerquito bailando, bola de fuego y gano la partida.